¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Y por fin, por fin ha llegado la cuarta edición de la Liga Este Por fin, casi un mes desde su salida oficial Ha llegado aquí a donde vivo Por fin ha llegado al kiosco habitual donde suelo comprar la Liga Este Este, cuarta edición Ereis muchos os que me pedís, por favor, abre la cuarta edición Pues no había llegado hasta hoy Porque he comprado unos sobres, aparte de estos He comprado unos sobres para probar Y de repente, pues abriendo, me apareció este Carlos Bueno Que es un último fichaje Número 58 Cuarta edición Y por ejemplo este Denis Boico, un portero de Málaga Que es dos bis, que es un cuarta edición Entonces ya dije yo, ahora es la mía Ahora vamos a comprar sobres ahí a punta pala Y vamos a abrir Tengo más, pero bueno, vamos a hacer estos que creo que son seis Sí, son seis sobres Vamos a hacerlos el tirón A ver qué nos sale Así que con esta apertura de la cuarta edición En teoría ya estaría finiquitada la Liga Este en el canal Pero bueno, nunca ligas nunca jamás Nunca se sabe Empezamos Tenemos aquí a Leque De Leti Bilbao A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a colocarnos bien Wellington Vigas Floring Andone Floring Andone Que es un coloca 16 bis Ya ahora mismo no recuerdo si es el tercero o de cuarta Pero bueno, corregidme Ponedme en los comentarios La Floring Andone, el rumano deportivo Me faltaba en la colección Baben en Granada Error Están en el port de México Leque, que ya lo habíamos visto Y Luis Enrique En el Barcelona Vamos por el siguiente Ahí va Empezamos con un Serie Oro Ojo que se viene Serie Oro Ojo que se viene Luis Suárez Con esa firma dorada Luis Suárez para la colección Serie Oro Ya vale la pena Ya vale la pena esta apertura Serie Oro Luis Suárez Lo vemos aquí aparte Y continuamos Keylor Navas Último fichaje Número 51 Fran Rico El de Portonovo Con el Eibar También uno de los Últimos movimientos del mercado Bueno, este es Kiyotaka en el Sevilla Que es el número 5 Ni cuarta Ni tercera Ni nada Sergio Rico En el Sevilla Y esta carta Bueno, esta carta Este cromo De juego de equipo De esos cromos Tan irrelevantes Que me tenga la colección Para hacer bulto Seguimos Tercer sobre Vamos allá Otro Ojo Ojo que se vino Ojo que se vino Ojo que se vino Cristiano Ronaldo Serie Oro Después de Luis Suárez Serie Oro Cristiano Serie Oro Ahí está Madre mía Que apertura Me estoy sacando aquí Por favor Por favor Que buena Que buena Cristiano Ronaldo Serie Oro Que viene muy Pero que muy bien Ya para Para guardar Para guardar Este recuerdo De la Liga Este 2016-2017 Serie Oro Cristiano Ronaldo Con Luis Suárez Sabrás que Vaya suerte Que estoy teniendo En esta apertura Es verdad Comentarlo ahí Comentarlo ahí Papadre Eres un suertudo Venga pues venga Seguimos Llorente Otro error Que está en el Swansea En Inglaterra Ciani En el Español Ojo Tercer Serie Oro Madre mía Dos Serie Oro In a pack Tercer Serie Oro Coque Del Atlético de Madrid Pero por Dios Pero que está pasando aquí Pero que me pasa Que me pasa Vaya suerte Vaya suerte Otro Serie Oro Y ya van tres Coque En el Atlético de Madrid Mándalo dices Javi Márquez En Granada Y esta carta Tiene rivales No enemigos Bueno Es que tengo la costumbre De decir carta Porque ahora como estoy Esfrascado con el tema De la Champions League De match attacks Y demás Pues tengo la costumbre De decir carta Es que yo también Concioro más cartas Que cromos También me gustan Bastante más Bueno Seguimos Seguimos con Álvaro En español Otro error Está en el Villarreal Seguimos con más errores Que esto no cambia Este el ensobrado aquí No cambia Sigue siendo algo Mierdesilla Ahí también Las Palmas Rubén Rochina Que tampoco está Creo que está en Rusia ahora Rubén Kazán Un equipo de estos No está tampoco Que hay con el brillo Rubén Rochina En el Granada Bruno En el Betis Laporte En el Betis Bilbao Y Roberto Soriano En el Villarreal Últimos fichajes Número 37 Este debe ser Un tercera edición O un segunda No recuerdo exactamente bien Pero bueno Tampoco es que Hayamos tenido mucha suerte En este sobre Y nos quedan dos Nos quedan dos Nos quedan dos Ahí va Así Venga Otegi En el Osasuna La verdad es que Este chaval No lo tenía controlado 12B Otegi En el Osasuna Seguimos con el escudo De Barcelona Ahí con su brillo Saúl En el Atlético de Madrid André Gómez En el Barça Bueno Bien Bien Iba siendo hora Número 24 Tampoco es que sea De cuarta edición Santimina En el Valencia Y Munir El Adadi Con el Valencia También otro cromo Importante Y este es el 52 Este sí Este sí Este sí Este ya es de los últimos Este ya tiene salseo Munir En el Valencia Si señor Y vamos por el último Chicos Vamos por el último Ya si me sale Otro serio Yo no sé qué hacer Yo me vuelvo loco Venga Ahí va Ahí va Y op En el español Juan Fran En el Depor Nada De Michelis Martín de Michelis En el español Martín de Michelis En el español Que es un coloca 4 bis No salió antes Estiani Y ahora De Michelis En el español También Buen cromo Joaquín en el Betis Espinoza En el árabes 11 bis También Y el sistema de juego De Fran Escriba En el Villarreal Que como sabéis Sustituyó a Marcelino Veis Coloca En el entrenador Bueno Pues esto ha sido todo Chicos En esta apertura Brutal Porque nos ha salido Esto Coque Serie Oro Cristiano Ronaldo Serie Oro Y Luis Suárez Serie Oro La sacada monumental Y dos En el mismo sobre Tremendo Tremendo Y gracias Que ha quedado grabado Para que lo veáis Todos aquí Porque si no Si lo digo No os lo creéis No os lo creéis Y nada Si os ha gustado Esta pedazo de apertura Si queréis ver más aperturas Ya sabéis Dadle un buen like Comentarlo Suscribíos al canal Para que siga subiendo más Más vídeos Para todos vosotros Y nos vemos En el próximo Hasta luego Venga compa padre Y para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en paugasol Y de tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografías Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plafio Suscríbete Para más vídeos Como este Ja No se las lleva Alcatrina No se les lleva Alcatrina No se les lleva Alcatrina No se las lleva Abre